¿Qué es la tradición extranjera? Pues esa inclinación hacia la celebración de lo inmortal, del más allá, de cosas que no son tangibles pero que son definitivamente cuestionamientos diarios de la vida y la muerte. Entonces, en consecuencia, pues nuestro país siempre deberá mantener y las instituciones educativas, como el caso de la Secretaría, fomentar, por supuesto, nuestras escuelas, nuestras instituciones educativas formativas, que son criadas para la formación mínima de la vida de los niños y jóvenes, estas agregadas costumbres que nos han dejado nuestros antepasados. Entonces, creemos pues que es una tarea también importante dentro de la misma formación promover la cultura, entre ellos como lo que hoy nos ocupa el Día de los Maestros. Los maestros piden la colocación de los altares básicamente porque está marcado en el programa escolar o porque también sale de ellos. Porque es una tarea tradicionalmente que las familias acuden a los lugares donde físicamente se encuentran los cuerpos de sus seres queridos. Y bueno, pues tradicionalmente el gobierno de la República en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública publica pues año con año la suspensión del día 2 como día final. Y en consecuencia pues sería el único día que oficialmente se tiene para ausentarse de las clases tanto los maestros como los alumnos. No con eso, no dejar de obviamente promover el aspecto cultural del Día de los Muertos. ¿Hoy acudieron todos los maestros y todos los alumnos a los maestros? Se supone que sí, esa es la instrucción que nosotros hemos girado, que nos giró el señor secretario en todo el estado de Chihuahua. Entonces, pues queremos que sí sea. En dado caso que alguien omitiera, pues estas indicaciones, ¿a qué se hacen acreedores? Bueno, a las... se les rebaja el día, ¿verdad? Como un día laboral. Eso es un reporte automático, ¿verdad? Y este, independientemente de que pues si hay una suspensión generalizada, entonces ya el director tiene responsabilidad y tenemos que también levantar actas respectivas. No sé, esa fue la instrucción que me dio ahí el secretario. ¿Ustedes tienen algún monitoreo en las escuelas para saber quién no trabajó? Sí, ahorita en la estructura, me reportan ahorita como a las 12 del día, la estructura tanto federal como estatal, cuántas escuelas están funcionando y cuántas no funcionaron. Hicieron un puente.